A propósito de tablero internacional y de situaciones que hacen a nuestro país, a nuestra soberanía, a nuestro orgullo incluso, nada mejor que hablar con alguien muy preclaro, el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, el doctor Carlos Raimundi, a quien siempre es un gusto saludar. Carlos, Jorge Chamorro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Un gusto también para mí. Igualmente, Carlos, igualmente. Bueno, varios temas para hablar de fondo y en la coyuntura, no puedo evitar la coyuntura por razones obvias. ¿Cómo te cayeron como embajador ante la OEA las declaraciones de la, se supone, futuro canciller de mi ley, Diana Mondino, otrora con quien he compartido algún almuerzo en los 90, titular de Standard & Poor's, y casi me tengo que ir porque se enojó mucho conmigo, porque yo le decía, ¿cómo Standard & Poor's aprueba bonos de las provincias al 43% en dólar en plena convertibilidad? Y dice que son bonos realmente muy atractivos. ¿No le parece que eso puede llevar un default? Me acusó de todo lo que se te ocurra, casi me tengo que ir del almuerzo. Bueno, esa es Diana Mondino, que ahora salió a decir que hay que respetar algo que Argentina viene luchando hace muchísimo, que es los deseos, los derechos de los isleños, de los kelpers, contraviniendo la postura histórica de Argentina. Corregidme si me equivoqué en algo, Carlos. No, sí, sí, es así. No, estaba pensando en tu anécdota hasta que finalmente vino el default. Tenía razón vos. Tal cual, vos sé que fue en el año 2000 esto. O sea, un año antes, una cosa de loco. Por eso. Mirá, Jorge, yo te contestaría en dos planos. El primero es que cuando hay proyectos de entrega, de entrega de derechos, cuando se renuncia al valor de la justicia social, cuando se dice que todo es el mercado, que lo público no vale nada, que es toda disputa de individualismos, que es el proyecto Miley, son proyectos integrales, no son proyectos parciales. Es muy difícil que vos encuentres un proyecto que sea de entrega de soberanía en algunas cosas y de defensa de soberanía en otras. Entonces, si entregan todo, entregan también las Malvinas. No hay incoherencia ahí, no hay incoherencia interna. Eso en un primer plano conceptual. En el segundo plano, que ya tiene que ver con lo más básico, es ignorancia en dos niveles. Primero lo que dice la Constitución Nacional, y segundo lo que dice el Derecho Internacional. El Derecho Internacional reconoce el principio, para decirle a la gente de qué estamos hablando, lo que dice Mondino es que hay que respetar el principio de autodeterminación de los isleños. Y si los isleños dicen que queremos ser británicos, entonces hay que respetar ese derecho. Pero eso no corre en el Derecho Internacional, porque el principio de autodeterminación rige para los pueblos que se quieren independizar de una potencia ocupante. Pero aquí es lo que ha servido para reconocer la independencia y la soberanía de todos los estados, empezando por los nuestros en el siglo XIX, hasta los últimos estados en los años 60, 70, en África, las colonias africanas. Ahora, en el caso de Malvinas, es exactamente al revés. Entonces, el país que sufre la ocupación de una potencia extranjera es Argentina, porque le están ocupando su territorio. Y ahí hay una imagen, un ejemplo muy claro que da Roger Waters, que aún siendo británico, él habla de Malvinas, y dice, miren, esto es así, es como si una persona asalta mi casa, invade mi casa, me desaloja de mi casa, me come toda la comida, me utiliza todas las cosas y demás, y yo reclamo, 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 pero después viene alguien y me dice, mire, vamos a preguntarle a esa zona, que es la que vive en su casa, qué es lo que quiere hacer. Entonces, uno le tiene que decir, pero no, si el dueño de mi casa soy yo, no él. Entonces, lo primero que hay que hacer es desalojar, no desalojarla, porque la constitución argentina es muy clara en el sentido de, yo me equivoqué cuando utilicé el verbo desalojar, es un error de mi parte, importante, por eso me quiero rectificar. La constitución argentina reconoce que la Argentina debe respetar los intereses de los isleños, su modo de vida, sus negocios, que nadie les va a ir a usurpar nada, pero ellos son representantes de una potencia ocupante, no son un pueblo autóctono. Por más que haya muchos años, que haga muchos años que están ahí, no son un pueblo autóctono, porque la Argentina, desde 1833, cuando llegaron los primeros pobladores británicos usurpadores, está reclamando al derecho internacional. Entonces, una cosa es reconocerles sus intereses, su modo de vida, respetarlos, es más, en los años 70, previo a la guerra, que fue lamentable, la Argentina tenía un contacto directo, estudiaban en las universidades argentinas, la Fuerza Aérea construyó la pista de aterrizaje del aeropuerto, venían al continente, es decir, había un intercambio que se interrumpió por la guerra, pero nosotros siempre respetamos a los isleños, lo que estamos diciendo es, esos negocios que hacen ustedes, que les da una renta muy grande, por los negocios agroganaderos, pero fundamentalmente por el petróleo, por los hidrocarburos, etcétera, lo hacen con un recurso que está alojado en mares territoriales de Argentina, y por lo tanto, nadie les va a impedir a ustedes que hagan esos negocios, pero la renta, en lugar de ser de las empresas británicas, es de Argentina, porque ese es un territorio argentino, eso es todo lo que está en discusión. Por eso esta mujer es, es decir, nadie es un poquito cipallo y un poquito no, o sos cipallo, es decir, te rendís de rodillas a los intereses del imperio, o defendés tu soberanía, por eso no me extraña para nada lo que hace Mondino, que es exactamente lo que hace Milley en otros campos. ¿Te puedo llevar al terreno? No sé si lo tenés puntualmente, es un tema delicado, pero tenés algún conocimiento, nos podés decir algo respecto de este incidente que se ha producido básicamente con Paraguay, aunque con otros países del Mercosur, respecto del cobro de la mal llamada hidrovía o del tránsito por el Paraná, en la zona norte, donde Argentina desde enero está cobrando un peaje, igual que Uruguay cobra el canal de Montevideo y otros lugares, pero parece que especialmente las barcazas de bandera paraguaya están negándose a pagarlo y ha habido una protesta. ¿Tenés algo sobre esto, Carlos? No, hay más que nada... Mirá, hay una cuestión técnica del derecho internacional, pero hay una cuestión conceptual que es la cuestión de la soberanía. Yo creo que hay que hacer un acuerdo con los países militrofes. No tiene que ser una cosa de la Argentina, sino de la renta pública, es decir, de los recursos naturales. La riqueza de nuestras tierras es un recurso público. Las empresas privadas consiguen un rédito comercial a partir con una renta extraordinaria por los precios internacionales, por lo que implica la fertilidad de nuestra tierra y demás, que le pertenece a los pueblos de la región. Entonces, todas las herramientas que el Estado tenga para distribuir con justicia esa renta, cuyo origen es público, es decir, estamos hablando de un recurso público. ¿Por qué? Porque las grandes ojeras y los grandes consorcios que manejan las grandes naves comercializadoras y que tienen la concesión de los puertos, tienen una renta extraordinaria a partir de un recurso que es público y que es nuestro. Es decir, jamás podrían obtener esa renta en el desierto. La obtienen porque cultivan las zonas núcleo de nuestras pampas. Si esa misma tecnología, ese mismo trabajo, lo utilizaran en el desierto, no solo tendrían renta, sino que tendrían pérdida. Quiere decir que si tienen esa renta es por el recurso natural nuestro y la propiedad de ese recurso natural es público. Por lo tanto, los derechos de comercialización tienen que tener una supervisión del Estado y el Estado, que es quien representa a lo público, tiene que desempeñar un rol. Después, desde el punto de vista técnico, si lo podemos hacer sin pelearnos con Brasil, sin pelearnos con Paraguay, sin pelearnos con Uruguay, mejor. Habría que hacerlo consensuadamente. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros tenemos un déficit de control en nuestros puertos. Nosotros todavía no tenemos un sistema donde las cargas y lo que va pasando por esos puertos que obtiene esta renta exportadora extraordinaria. ¿Por qué? Porque los puertos son de consorcios que pertenecen a las mismas cerealeras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No te dicen lo que, mejor dicho, vos no tenés manera. El Estado, que te vuelvo a decir, es quien representa a lo público y quien tiene que jugar un papel prioritario, no tiene cómo comprobar que lo que ellas exportan es la verdad porque se rige por declaraciones juradas de las mismas empresas. Entonces se produce subfacturación, contrabando, falsificación de datos y todo eso, ¿cómo hace el Estado para manejarlo? Lo tiene que controlar. Por eso es que es importante tener este control en la hidrovía, que es por donde sale el 80% de las exportaciones agropecuarias del país. Sí, y por eso los grupos transnacionales de las hermanas, digamos, de la soja, de los cereales, no quieren saber nada con eso, ¿no? Bueno, pero por eso tiene que haber, por eso cuando uno habla de integración, tiene que ser ya más específico, porque la derecha se ha apropiado de tantos términos nuestros, que también se apropió de integración, porque las empresas transnacionales están integradas, las automotrices están integradas, los laboratorios de vacuna estuvieron integrados, son dos o tres. Entonces, por eso te decía que yo creo que cualquier medida que tome la Argentina tiene que contar con el consenso del poder público de los otros países. ¿Por qué? Porque hay un modelo de integración con base en lo público y hay un modelo de integración con base a lo privado, a lo transnacional, eso también está integrado. Por eso hay que responderles con la potencia de la unidad regional. Por eso habrá, por eso a mí que protesten las transnacionales me parece obvio, como fue el documento de AEA de ayer, digamos, eso representa intereses privados. Y ahí hay que contestarle con una integración de gobiernos, de poderes públicos. Bueno, la última, y al militante de toda la vida, al que le tiene análisis para mí muy preclaros, bueno, ¿cómo estás viendo la campaña? ¿Qué crees que va a pasar? Jorge, que no se puede rifar esta oportunidad. Después tenemos que discutir por qué llegamos a esto, después tenemos que discutir qué cosas no hicimos y qué espacios dejamos para que crecieran estas opciones que son perpénticas, digamos, que son abominables. Y por eso preferimos a un candidato que aunque no era el candidato de nuestras preferencias, pero comparativamente con lo que está en riesgo en la República, tenemos que hacer todo lo posible para que eso nos llegue. Ahora, inmediatamente después, si logramos el objetivo de impedir que estos esperpentos, que esta gente que está testiciada desde el punto de vista de la utilización de la mínima razonabilidad, si logramos impedir que gobierne, ahí sí tenemos que hacer una discusión en serio de por qué llegamos a esto. ¿Por qué digo que la tenemos que hacer? Porque si no la hacemos, podemos volver a repetir el camino. Y ahí sí que no vamos a tener segunda oportunidad. Así que hay que luchar para ganar, pero al mismo tiempo, si lo logramos, tenemos que discutir profundamente qué camino seguir para no volver a dejar este espacio. Mirá, te pongo dos ejemplos. El primero, el retroceso en la batalla cultural que nos permite, por ejemplo, este avance de negacionismo y esta nueva moda de defender dictaduras. Por algo, algún espacio habremos dejado. Segundo punto de ejemplo, nada más, de ejemplo, si en el vieño 2020, 2021, entraron 30 mil millones de dólares de superávit por las exportaciones y no tenemos dólares en el Banco Central, es un problema nuestro que manejamos el Banco Central. Entonces, si no damos esa discusión a fondo, nos va a volver a pasar lo mismo y ahí sí nos vamos a tener manera de lamentarnos. Así que ahora hagamos todo lo posible para el 22 de octubre, pero después esa discusión a fondo que nos debemos. Claro, lo que quiere decir que si se llega, si se llegara a ganar y evitar que gobiernen estos desquiciados, como decís vos, que no, que los fuegos artificiales y la alegría no nos empañen cómo llegamos a esto, ¿no? Absolutamente. ¿Sabés qué pasa? Y la otra cosa que hay que hacer, además de militar, de persuadir, de convencer, de esclarecer, con mensajes sencillos, claritos, con la misma claridad de mi ley, nosotros, ¿no? Defendiendo nuestros valores y demás, pero también hay que conseguir que cuando un tipo de una familia común o una ama de casa o una luchadora, una trabajadora, un estudiante, va al almacén, no vuelva a los gritos. Porque si vos vas al almacén y volvés a los gritos, ahí ya mueren todas las palabras. No le vas a hablar del lawfare. hay que, claro, ahí tenés que combinar la persuasión militante de base, pero también con estas medidas, por eso, la medida de ganancias me parece muy bien, yo creo que hace añares que teníamos que haber tomado esta medida, pero tampoco centrarnos únicamente en el trabajo asalariado porque el trabajo asalariado es una porción de la fuerza laboral argentina. Hay toda una fuerza laboral no registrada que está quizás sufriendo más todavía que el asalariado, al cual hay que darle también una respuesta proporcional a esta que se le acaba de dar ayer con el impuesto a la ganancia. Claro, tal cual. Sí, me queda un minuto, cada vez quiero cortar, pero como me gusta charlar con vos, ¿cómo a nivel desde ahí de Washington donde vos andás por todo América, yo estoy notando la soledad a nivel internacional de mi ley, desde lo de The Economist, de distintos medios muy importantes, los grandes representantes del establishment, acá, economistas, se han pronunciado, ¿esto significa algo? ¿Cómo lo estás leyendo? Y hay una cornisa, él tiene un contacto internacional con Bolsonaro, Trump, con las ultraderechas, con Steve Bannon, con Santiago Abascal de la ultraderecha española, son esas dos terminales, ¿no? La de Bannon acá en Estados Unidos y la de Abascal en Europa. Pero es cierto que hay fracciones en el poder, el poder financiero no es uno solo, tiene una parte que es esta parte desquiciada y otra parte un poquito más institucionalista que es la que estaría con Bullrich, con Bullrich, tal cual. Ninguna de las dos quieren BRITS, ninguna de las dos quieren Soberta, Soberanía, ninguna de las dos quieren Desarrollo Nacional, las dos se quieren apropiar del litio y del petróleo argentino, una es más alocada y entonces genera estas reacciones del poder económico más institucionalizado que es este que vos decís. Ahora, la soberanía no va a depender de los favores que nos haga el poder financiero internacional, la soberanía va a depender de nuestra propia decisión de ser soberano. Clarito, clarito, como siempre. Carlos, un gran gusto un abrazo y que esté todo bien por allá. Bueno, igualmente, Jorge, para vos y bueno, como siempre a disposición, te agradezco muchísimo. Gracias, muchas gracias. el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos de la OEA desde Washington. en la OEA? ¿Qué es lo que se ha en la OEA?